Nosotros tenemos la confianza, insisto, en que probablemente, si no fuera en octubre, por esos movimientos que se dieron por parte del Poder Judicial, viniera saliendo en el transcurso del mes de noviembre. Esperamos que salga la primera quincena del mes de noviembre ya la sentencia y lo vuelvo a reiterar. Tenemos la confianza, tenemos la certeza jurídica de que va a salir a favor del municipio. Es el pago, es la reparación del daño que se le ecuacionó al municipio por ese tema de los predios, que es alrededor de 3.400.000 pesos. ¿Son de 2 a 6 años los delitos por los que el inculpado está siendo, en este caso, juzgado por parte del Ministerio Público? Es de 2 a 6 años. Ya el tema del juez, precisamente, es donde entra en el estudio, en el fondo de su proyecto de sentencia, y ellos ya valorarán, o ellos valoran, en base a los argumentos, a las pruebas y a todo el procedimiento judicial que se llevó a calificarlo. Pero tienen de 2 a 6 años en ambos delitos. Como bien saben, hubo movimientos dentro del Poder Judicial. La anterior jueza se fue de magistrada, ahorita ya está el nombramiento, el nuevo juez. Más allá de que se salve, insisto, es un tema ya que dependerá del juez cómo va a emitir su sentencia. Nosotros tenemos la sentencia que sí va a ser favorable, en este caso para el municipio, y si es para el municipio, es obvio. Es para nuestro representante, es para la ciudadanía, y es lo que se está pidiendo por parte de nuestra representación social, que es el Ministerio Público.